El cerro del Chiquihuite, en el Estado de México. Realmente el estuendo fue tremendo. Y todos pensábamos que se había volteado un camión, porque es la subida de los microbuses. Pero nunca pensamos que fuera de esta magnitud. Entre los desaparecidos estaban la nuera y dos nietos de Paula López. No sabemos nada de ellos, hasta un buen momento. No se encuentran o nada. No tenemos nada, no nos han dicho nada, ni siquiera esperanza nos da nada. Dinomios, caninos y decenas de socorristas trabajan a marchas forzadas para encontrar sobrevivientes entre los escombros. El gobernador aseguró que la causa del desgajamiento podría ser por los recientes fenómenos naturales. Puede ser tanto por el tema de las lluvias que se han tenido, como por el temblor que fue hace unos días.